Un ciudadano ha denunciado en las redes sociales como una mesa electoral en Santander le ha impedido votar portando la bandera de España. El presidente de la mesa electoral ha insistido en que no se puede votar con ningún tipo de símbolo. El ciudadano que no daba crédito le ha recriminado que es imposible que sea ilegal votar con la bandera del propio país. Y ante el revuelo que se ha montado, el presidente de la mesa ha acabado diciendo que no le permitía votar porque la bandera era inconstitucional, algo que era rotundamente falso. En las pasadas elecciones ya vimos cómo a diferentes apoderados de Vox les obligaron a recortar sus identificaciones porque tenían la bandera de España. Sin embargo, sí se han podido ver imágenes en este domingo electoral de jóvenes votando portando a la bandera LGTBI. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. No me dejan votar por la bandera de España. Estos señores, no me dejan votar. Con la bandera de España no lleva ningún símbolo ni nada. No puedo votar por la bandera así. Con la bandera de España. Que pone que... Con la de España, estando en España, ¿no puedo votar? ¿No puedo votar con la bandera de España? Un momentito. Esta bandera no es constitucional. ¿Cómo que no es constitucional? ¿Dónde ves tú aquí la falange o algo? Yo no quiero discutir contigo. Bueno, dímenos mal que os queda más poco a todos, colega. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!